Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Voy a empezar una nueva serie y por eso lo he hecho en directo. Soy nuevo en el canal, así que en YouTube, mejor dicho, me he hecho una cuenta porque un amigo me dijo que podía hacer y subir videos. Yo le pregunté a gente cómo podría hacer para subir videos a YouTube y me han dicho que haciéndome una cuenta y poniendo para subir videos. Muy bien. Y iba a empezar una serie, pero me ha salido mal con un programa que me han dicho que use, que me ha salido medio mal porque no sé cómo usarlo. Después voy a ver un video para poder usarlo y no subirlo en directo. Así que si escuché mi eco es porque estoy escuchándolo en un equipo de sonido que está un poco fuerte. Así que, bueno, pues, nada. Así que vamos a empezar. Vamos, un momentito. Ahí está, muy bien. Vamos a empezar ahora con el directo. Así que, bueno, pues, nada. Soy de Argentina, Santa Fecino, si quieren saberlo. Mi nombre es Cristian Abuel Rivero y vamos a conocernos mientras que juego a Minecraft. Y yo como estaba haciendo acá una parte de mi casa, porque estaba con el programa, pero me lo había sacado medio mal el video, me lo sacó en un color rojo. No sé por qué, es medio raro. Así que, bueno, pues, empezaremos a jugar, así por así decirlo. Pero yo ya había conseguido algunas cosas, no había conseguido mucho igualmente. Pero, bueno, pues, estaba agrandando mi casa y fue cuando me empezó a poner medio mal el programa. Y, bueno, pues, yo no soy muy comentador, que digamos, así que no hablo mucho en los videos. Se me rompió el pico. Y si quieren que haga alguna serie o algo así, un juego que a ustedes les guste o quieren que haga, solamente ponganme en los comentarios ahí y o mándenmelo por Facebook o Twitter. Los links van a estar en la descripción después de que termine el directo, por supuesto. Y, bueno, pues, mientras tanto voy a seguir acá. Se me está por romper también este pico, así que voy a tener que hacer uno nuevo. Lo bueno es que tengo madera, tengo una manzana y tengo... Voy a hacerme un pico y una espada. Para los que no sepan, voy a empezar a tener mods un poco más adelante. Después de unas dos o tres semanas de que vaya haciendo la serie. Así que vamos a empezar a poder ir a hacerle cosas y dejar a la luna. Ese es un mod que tengo pensado, el de Galacticraft. Como verán estoy en la versión 1.6.4, que es la última versión que ha salido en Minecraft, por ahora. Así que, bueno, pues, estoy haciendo de noche así que tendría que tapar acá. Y perdón si no se escuchan la sonida de Minecraft porque... Tengo apagado el equipo ahí y con el equipo es con el que se escucha. Así que, bueno, como ya dije, es mi primer video así que espero que no me juzguen. Así que, bueno, mientras que es de noche ahí, vamos a estar mirando acá. Vamos a hacer un poco más grande la casa. Después voy a hacer una escalera hacia arriba. Voy a podar todos los árboles que hay arriba. Y voy a hacer una casa allá arriba. Tengo pensado hacer una serie con mods ahora en el comienzo. Y, bueno, pues, para el fin de año más o menos voy a empezar a... Me van a regalar la Xbox 360 y voy a poder jugar así juegos como GTA V, Battlefield 4 y cosas así. Así que, bueno, pues, este es mi primer video. Estamos en directo. Espero que si os estás viendo ponganme me gusta, comentenlo en su Facebook, Twitter o lo que hayan estado mirando. Y, bueno, pues, yo voy a seguir picando. Ah, vale que no comentéis... Ah, eso es más feo, que no me gusta tu serie, que le voy a poner dislike, que esto, que el otro, porque... Si no, me borro el canal y nunca más hago un video. Así que, bueno, pues... Después estaré editando las mejores partes del video. Que van a ser cuando... Supuestamente... Van a ser cuando estemos así en las mejores partes. Como mucho, el directo va a llevar una hora nomás, así que espero que no os moleste mucho. Un momento que me parece que tengo la... Muy bien, vamos a ver el juego. Si pueden, por favor... Por favor... No sé por qué se me ha atreado la lengua ahí. Por favor, pónganme en los comentarios, pónganme el nombre de algún programa para grabar juegos, porque el que yo tengo no me ha servido mucho, porque, como habéis dicho, los videos me han salido en color rojo y no sé por qué. Creo que es porque me habré pasado una configuración o algo. He visto el video de instalación y todo, pero me salió igual, como si hubiera grabado lo en rojo y el juego estaba normal. O sea, no entiendo por qué, pero... Bueno, si alguien conoce algún programa para grabar juegos, o que sirva aunque sea para grabar Minecraft... Bueno, en la siguiente versión creo que no lo voy a utilizar, porque la siguiente versión es la 1.7. Y en esa creo que se pueden grabar ya los videos desde el juego. Le van a poner tipo como un Camp Studio o un... O un... Bueno, es el único que conozco, así que... Por lo tanto, es como le van a poner un tipo así. Así que... Bueno, pues, nada, yo voy a seguir jugando. Y si quieren, comentenlo en su Facebook, Twitter, ponganle me gusta. Así que... Iba a hacerlo un poco más temprano al directo, pero no lo hice porque... No lo hice porque estaba mirando un video de el Rubius. Era el final del capítulo de Outlast. Ese juego no me lo pidan porque ya lo he intentado descargar y la computadora no me lo ha aguantado. Pero igual tengo otros también. Y bueno, pues, nada. Así que mientras... Estemos... En un directo, comentar, suscribirse. Si les gusta el video, ponganle me gusta. Y voy a estar repitiendo un poco eso porque como es mi primer video, no sé qué decir y... Bueno, pues, tal. Así que... Pues, nada. Cuando se me termine este pico, voy a ir a matar mobs. O sea, ahora. Shit. Qué raro, no hay mobs. Acá arriba voy a atalar todo y voy a poner... Le voy a poner solamente un mod que va a ser el de... What the fuck? Le voy a poner solamente un mod que va a ser el de... Mod que va a ser el de... What the fuck? No, 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 no. No. Va a ser el de talar los árboles por el... No, me destruí toda la casa. Va a ser el de talar los árboles por lo que... Así le doy un poquito más de realidad al juego porque si no... Romper un árbol y que se quede flotando, eso es un poco medio irrealista. Así que... Bueno, pues... Yo voy a seguir jugando. Así que... Tendría que hacerme un espada algo un poco más duro, así que... Uh, caña azúcar. Y lo voy a instalar dos mods, si no, capaz. Ese que le dije que es el timber mod. O si no, le voy a instalar... Y también capaz que le instale el de... El... Rey Minimap para no perderme porque yo soy muy explorador y me gusta explorar los lugares. Le voy a conseguir huesos. Un esqueleto. Tiene un arco encantado. Mierda. No, 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 no. Por mi suerte me está corriendo una araña. Y por mi mala suerte me mató. Eso significa que tengo que encontrar dónde estaba. Y de vuelta... No sé si va a durar una hora el directo porque... Como están viendo... O estarán viendo algunas personas después, capaz. No sé cómo decirlo. No estoy enojado, pero... No sé cómo decirlo. Mejor dicho. Shit, otro script. Si quieren, recomiendenme algunos mods también. Si quieren, yo se los instalo. Y... De paso, vemos cómo funcionan. Si me gustan, lo voy a... Lo voy a... Las cosas. Los voy a poner en la descripción de cada video. Y... Bueno, pues... Tal y todas las cosas. Voy a recuperar mis cosas, si puedo. Shit. No, 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 no. Corre, 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 corre. No, 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 no. Mierda, está todo lleno de creepers. No, 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 no. y tenemos ese equipo es rápido 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 para matar a matar a matar matar ni siquiera me sacaron un corazón pero yo pienso que van a matar igual así que corremos si se me escucha o no pongan en los comentarios porque no sé si se está escuchando si estamos en directo o no no creo que venga a entrar nadie necesitan torchas voy a empezar a hacer la serie va a empezar va a empezar a hacer hasta que el final va a ser más o menos cuando lleguemos al ender dragon que es el final de todo mencraf como muchas personas ya saben así que bueno pues yo voy a intentar sobrevivir es tan solo la noche y cuando se haga de día va a ser cuando termine el directo así que y por lo visto va a ser un medio pronto pues ya se está haciendo de medio de día en mi ciudad como ahí pueden ver son las 18 que serían las no sé cuánto y no sé cuánto también y no me vayan a poner en los comentarios a no sabe la hora jajaja porque porque nada no vamos a estar pero no lo pongan si podrían hacerme ese favor y como verán ya va a terminar el directo porque se hizo de día y ya no creo que la computadora después me lo pueda resumir al coso a las otras cosas porque estoy descargando algunas cosas también así que vamos a cortar el directo y un abrazo y hasta la siguiente que va a ser cuando ya tenga muchas más cosas y vas a grabar series ya con un programa y tal chau chau